Hola, soy Sánchez de Aprenda Artesanía. En este vídeo corto os enseño cómo afilar un cepillo de alambre. Aunque parezca mentira, se pueden afilar. Lo he repasado con el cepillo de alambre sobre el granito, no le ha hecho nada, pero las puntas de los alambres se han quedado dobladas hacia atrás, según el sentido del giro del disco. Entonces lo que hago es cambio la posición del disco y lo que tengo son un cepillo de alambre con ganchos. Al granito le va a seguir dando igual, pero lo he probado en una madera de olivo y una de pino y ya veréis que prácticamente es como si fuese un disco de corte de este ancho para la madera. Para envejecer piezas es mucho más rápido. También es verdad que hay que tener más cuidado porque come mucho material. Igual hay que ponerlo del lado gastado, del lado que se tendría que afilar, para que coma menos, o tener uno más sencillo. Y siempre poneros guantes, gafas, si tenéis careta, careta, porque los cepillos de alambre sueltan muchos trocitos de alambre, sobre todo los de acero que se parten. Sueltan muchos trocitos de alambre y son agujas que salen para donde sea, que no tienen por qué seguir el plano del disco. Pueden saltar, dar en lo que sea y al rebotar es cuando se te clavan. Mucha precaución con esto porque puede llevar mucho, o sea, come mucho material. Espero que os guste y si tenéis alguna duda, algún comentario que queráis hacer sobre algo, pues si lo escribís, así me entero yo también. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.